muy buenas gente prepper y busca bueno hoy estoy otro producto que nada más que una linterna de bolsillo que bueno no ocupa nada no pesa nada más es de red pero a más lo bueno es que es muy potente y bueno y la verdad es que es muy práctica pues para llevarte a cualquier lado y bueno también a partir internas y bueno se la colgamos de esta gomita te puede hacer casi hasta de como si fuera lámpara porque la verdad es que alumbra muchísimo y bueno y la verdad es que como digo está muy bien la verdad es que es muy buena linterna y bueno no me acuerdo cuántos lúmenes tenía pero bueno la verdad es que tenía bastantes y como hoy pues nada esto también lo podéis encontrar o bien en el de calón o por internet o sitios así también que tengan cosas de para camping etcétera y bueno y eso es todo espero que os haya gustado y bueno saludos y hasta otra